Tiendas Automáticas Tiendas Automáticas recién inaugurada en un sitio muy céntrico de Marbella, justamente la Puerta del Mar. Es una cadena que cuenta ya con varios pica pica en Marbella. Y bueno, pues es una franquicia que ya pues muy reconocida en toda España. Y hoy vamos a hablar de la recién inaugurada tienda con su propietario Mariano, que nos va a hablar de ella y si sigue en el mismo concepto de las demás. Buenos días Mariano, enhorabuena, eso ya es, vamos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues el concepto sigue siendo el mismo, trabajamos 24 horas, el sistema es precios baratos, productos buenos y las 24 horas. Desde comida de hamburguesas, perritos, que va y incluso... Es una línea caliente, ¿no? Sí, sale totalmente caliente. Y lo que es tema de bebidas frías y artículos aeróticos que también estamos montando, metiendo en las tiendas. Lo que pasa es que ahora mismo se me ha gastado lo que tenemos puesto. Tenemos muñecas hinchables... Por ejemplo, preservativos, ¿no?, que en un momento dado hoy día es muy necesario por las enfermedades, los contagios, en fin, que aquí se dispone de una máquina y no es como entre una farmacia y que es vergüenza. Aquí por la gente joven, ¿no?, y todo, puede comprarlo aquí solo echando una moneda. Sí, totalmente discreto, claro, no hace falta que le dé la cara a nadie, totalmente discreto, puede coger cualquier producto. Y tenemos desde productos de refrescos, chocolatinas, patatas fritas, todo lo que sea, y artículos aeróticos o incluso preservativos, como ha dicho, papel de fumar, mechero. Bueno, es muy fácil, simplemente seleccionamos el producto, queremos en el caso este un batido de poleva, de chocolate, de cacao. Pues en este caso pondríamos el número que corresponde, que es el 62, marcamos el número 62, a continuación nos dice el precio, echaríamos las monedas, las máquinas dan cambio. Ya sea lector de billetes, tenemos lector de billetes de 5, 10 o 20, o monedas de 10, 20, 50, 1 euro, 2 euros, bueno, echamos el euro, pulsamos aquí, y a continuación marcaríamos el código que queremos, 62. Y ya directamente saldría el producto. Fácil. Y ya está, o sea, si hemos puesto más dinero, porque ahí nos marca lo que necesitamos, pero si no tuviéramos esa cantidad exacta, pues no hay problema, porque nos devolverían el dinero, ¿no? Y aquí tenemos el cambio. En este caso, ¿qué ha sacado? Un batido, chocolate, pistachos. Y lo mismo el sistema con las hamburguesas y el mismo sistema. Las hamburguesas, exactamente lo mismo, lector de billetes, 5, 10 o 20, tenemos el cambio, el sector de monedas, y recogeríamos el cambio. Los productos, cualquier, igual, exactamente, ponemos la tecla 56, pues marcaríamos el 56, echaríamos la moneda, o el billete, y automáticamente pulsaríamos el número, y a continuación ya saldría el producto. ¡Qué increíble! ¿Sabes? Una cosa que me ha llamado mucho la atención, Mariano, es el café, que acabamos de tomarnos, un cafelito, que eso no lo habéis visto, pero no lo hemos tomado, un café de la máquina, y bueno, un aroma recién molido, los granos, y un aroma, y una calidad que ni en las mejores cafeterías lo he probado, ¿eh, Mariano? ¿Qué calidad tiene este café? Sí, sí, hemos buscado un café rico, bueno, y con sabor, y con olor, que tenga aroma, y la verdad que el producto es muy bueno. Calidad, vamos, al 100%, que el cliente cuando venga y tome un café, vuelva a repetir, y que tenga el gusto de tomar un café aquí en una máquina. Bueno, espérate, y otra cosa que me voy a mencionar, ¿qué precio tiene un café? Bueno, el precio lo hemos puesto muy económico, lo hemos puesto con 80 céntimos, el café. 80 céntimos, un café con la calidad que tiene el café, vamos, es increíble. Y nada, y a probarlo. Realmente increíble, que nos podamos tomar, en estos tiempos que corre, un cafelito, por 80 céntimos, de verdad que es todo un lujo, ¿eh? Estamos encantados, esto va a revolucionar aquí en la costa. Con lo cual, si a la hora de salir de madrugada no sabemos dónde nos tomamos algo, un café, un colacao, un chocolate o lo que sea, venimos aquí y también lo tenemos. O sea, en la tienda de San Pedro, aparte de Pica Pica, también tenemos Videoclub, que funciona 24 horas, con distribuidor CineBank. Y aquí en Marbella, en calle Rodrigo de Triana, tenemos la otra tienda, que es Videoclub, que funciona 24 horas, que es CineBank también. Y aquí, pues no, aquí simplemente lo que hemos hecho, por el sitio donde está, lo hemos centralizado más en lo que es comida, alimentación, de comida caliente, bebida, temas energéticos, como todas las marcas estas conocidas que conocemos ya. Y funcionar en un sitio, el sitio que está, lo hemos buscado en un sitio que sea cerca de la costa, cerca de la playa, mejor dicho, para la hora de irte a la playa, a la piscina, a lo que sea, que pare un momento, cojas la comida y te vayas a tomarte a la playa el bocadillo, sin tener que hacerte el bocadillo tú mismo ahí por la mañana, a primera hora. O sea, después, por la noche, a las 4 de la mañana, me apetece que tengo hambre, me apetece tomarme un perrito. Pues viene aquí, te toma el perrito, que tengo sed, pues viene aquí y te toma algo. Es increíble estas máquinas, la tecnología de sacar todo, pues también a su perfecta temperatura. O sea, que es que uno llega, mete su máquina y es que lo consume calentito, recién salido del horno prácticamente, ¿no? En este caso, recién salido de la máquina automática. Sí, el producto sale totalmente caliente, recién hecho, porque sale ultracongelado, o sea, se hace ultracongelado, se prepara aquí, se descongela a temperatura natural y cuando ya está en la máquina está refrigerado. El producto sale como si estuviese recién hecho, eso es la ventaja. Aparte, estamos constantemente trayendo productos nuevos, que no sea siempre lo mismo. Por ejemplo, ahora hemos metido lo que son bocadas de bacon y queso, de lomo y queso, de tortillas de patatas, que eso antes no teníamos y constantemente estamos cambiando, desde el que va de pollo hasta el que va de ternera, la hamburguesa de ternera, la hamburguesa de pollo. Estamos metiendo también productos nuevos, que es el tema para las mujeres con el tema de la dieta o para los hombres, que aquí estamos todos metidos, y también productos bajos en calorías y todo esto. Bueno, Mariano, yo como no afío mucho de las máquinas, yo te tengo que preguntar una cosa. Tú imagínate que yo vengo aquí, meto mi monedita y ahora resulta que se atranca la máquina por lo que sea, porque es una máquina, se me queda ahí atrancada por lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos auxilia cuando tengamos un problema? Si es que lo hubiese, que no es que está muy bien preparada y sabemos que está preparada para que no haya problema. Pero en el caso de que posiblemente lo haya, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución no hay ningún problema. Tenemos circuitos de cerrada de televisión, con lo cual está constantemente grabándose. Si hubiese algún problema, incluso la misma máquina me avisa si hay algún problema. Si el cliente tiene algún problema, no pasa nada, nos puede llamar a un teléfono que tenemos de contacto y le solucionaríamos el problema. Con lo cual, como está todo grabado, puede reclamar cualquier cliente. Desde PicaPica, que tenemos que también conocer la cadena que hay detrás, porque yo creo que tú hagas mención también a ello. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia cadena, que se llama cadenaidro.es. Ahí pueden coger toda la información que sea necesaria, como si les gusta el negocio, si quieren montarlo también aquí o en Marbella o en cualquier sitio de España. También les damos la información, porque también somos distribuidores. Y bueno, aquí en Marbella, como es una ciudad moderna y abierta y para todo el mundo, pues otro sistema más que sea moderna como Marbella. Pues enhorabuena, enhorabuena, porque realmente me parece algo necesario y que, bueno, pues como no había antes, ahora ya está en todo sitio. Y este es un sitio muy céntrico en Puerta del Mar. Lo que no sé si tiene una numeración, pero sí está aquí al lado de los tázis, con lo cual no tiene pérdida ninguna. La pérdida es casi imposible. Estamos justo, estamos en todo el centro, en la Alameda, que está en la parte derecha de la Alameda, en la calle, justo al lado de la pala de tázis. Es una zona muy céntrica, donde no es fácil de reconocer. Todo el mundo se va aquí a la Alameda, mira hacia la derecha y no lo encontrará a nosotros. O a la izquierda, depende de donde esté puesto. Para más información que se meta en nuestra página, en cadenaidro.es o al teléfono 952-77-4640. Para más información, pues ahí estamos también atendiéndolo en horario comercial. Bueno, nada, pica pica, 24 horas, ahora aquí en su nuevo establecimiento, en Puerta del Mar Marbella, junto a los tázis y la Alameda, que está ahí conocida por todo el mundo. Enhorabuena, que vaya muy bien este negocio. Y ya sabéis, si queréis montar una franquicia o pica pica, podéis poner contacto directo con Mariano, que os va a dar toda la información. Muchas gracias.